Bienvenidos a la sección de noticias semanales del canal, en donde se recopila lo más relevante para que llegues bien informado de cara al fin de semana y sepas todo acerca de la siguiente carrera, que en este caso será el Gran Premio de Canadá que por fin está de vuelta. Así que sin más, vamos con las breves de la semana. Un nuevo circuito quiere unirse al calendario de 2023. Stefano Domenicali nos ha dejado saber en varias ocasiones que quiere expandir los horizontes del Gran Circo, introduciendo nuevos eventos como el Gran Premio de Miami este año o Las Vegas para la próxima temporada. Pero durante estos últimos días, el CEO de la Fórmula 1 se reunió en Sudáfrica para ver la posibilidad de traer de vuelta este circuito. Kialami o Yalami, seguramente lo esté pronunciando mal, ya estuvo en el calendario siendo 1993 la última vez en acoger una carrera de Fórmula 1. Si es que Sudáfrica se confirma para 2023, con la llegada de Qatar y Las Vegas, prácticamente el calendario estaría llegando a su tope de 24 eventos por año permitidos por el Pacto de la Concordia realizado por los equipos. Un circuito que se asegura su lugar durante los próximos 12 años es Melbourne. El día de ayer miércoles 15 de junio se dio a conocer la noticia de que el Gran Premio de Australia ha firmado un contrato para aparecer en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2035. El circuito de Albert Park tiene un contrato vigente que lo ligaba a la máxima categoría hasta 2025, pero ahora con esta renovación tendremos Gran Premio de Australia por 10 años más y posiblemente se vuelva a recuperar la tradición de inaugurar cada temporada con esta carrera. Excompañero de Sergio Pérez afirma que Verstappen dejó claro quién es el segundo piloto. Guido van der Garde, expiloto de Fórmula 1 y compañero del mexicano en AGP2, ha hecho saber su opinión acerca de la situación entre Pérez y Verstappen diciendo lo siguiente. La forma en que los coches se comportan ahora con el efecto suelo con el agarre en la parte trasera se ajusta a Pérez perfectamente y lo está haciendo muy bien este año. Está muy cerca de Max y a veces es más rápido en la clasificación. Tras su victoria en Mónaco y la ampliación de su contrato se encuentra en un buen momento, pero con el debido respeto, el domingo vimos la diferencia entre estos dos pilotos. Van der Garde, quien por cierto también es neerlandés, además comentó que ve a Checo en un buen ritmo, pero que no lo ve compitiendo por el campeonato de pilotos. Mientras tanto, Mika Hakkinen, bicampeón de la Fórmula 1, opina todo lo contrario y dice que Max puede agradecer a Checo por la victoria no solo porque entró en la estrategia correcta del equipo, sino también porque Checo tuvo un cambio de neumático de 5 segundos en un momento clave de la carrera. El expiloto finlandés cree que Verstappen no lo tendrá tan fácil y que su principal rival está en su propio equipo. Hamilton debe dejar de hacer pantomimas, según John Watson. El piloto veterano de la Fórmula 1, activo entre los años 1973 y 1985, fue bastante crítico del piloto inglés quien atrajo las miradas al final del Gran Premio de Azerbaiyán por quejarse de un intenso dolor de espalda causado por el rebote de su monoplaza. El expiloto veterano ha dicho que entiende que manejar estos autos no es fácil y que para los 37 años de edad de Hamilton los huesos ya no son tan fuertes, pero que debería tener más cuidado y no hacer pantomimas además de pasar menos tiempo volando y más tiempo en el gimnasio. Al respecto, Toto Wolff ya se había pronunciado alegando que la normativa de la altura de los monoplazas debía cambiarse para eliminar este problema, pero Christian Horner opina que no sería justo para los equipos que ya han resuelto esta problemática y que en cualquier caso, Mercedes puede levantar la altura de su W13 para cuidar la integridad de sus pilotos. Horner además comenta que si estuviera en el lugar de Mercedes, también le diría a sus pilotos que se quejaran todo lo posible para llamar la atención. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿En verdad crees que Hamilton esté exagerando? Giovinazzi podría sustituir a Mick Schumacher Esta semana, la prensa británica a través de Joe Sauer ha comenzado el rumor de que quizá Haas estaría interesado en fichar al piloto italiano Antonio Giovinazzi para sustituir a Mick Schumacher. Y es que la temporada del piloto alemán no ha sido nada buena, acumulando ya varios accidentes que le han costado caro a la escudería estadounidense. Wundersteiner ha dejado claro que Mick debe encontrar un buen equilibrio para encontrar el máximo desempeño del auto, pero al mismo tiempo mantenerse fuera de problemas. El rumor de que este cambio de pilotos pueda llegar a pasar cubre especial fuerza porque Ferrari tiene bastante influencia en la alineación de Haas, y Giovinazzi al ser piloto reserva de los de Maranello, la idea resulta no ser tan descabellada. Pero quien sorpresivamente apareció frente a la prensa después de varias semanas en silencio fue Nikita Mazepin. El piloto ruso dedicó varios comentarios hacia la escudería Haas, pero destacó cuando se le preguntó qué opinaba del desempeño de Mick Schumacher, y esto fue lo que dijo al respecto. ¿Las dificultades de Schumacher? Sus resultados hablan por sí solos, diría yo. No tengo nada más que decir sobre él. Latifi tiene pie y medio fuera de la Fórmula 1. Desde prácticamente el inicio de esta temporada, el rumor de que Latifi dejaría a Williams a final de año ya se escuchaba, pero según algunos medios, ni siquiera eso será posible porque muchos ya colocan al australiano Oscar Piastri en su asiento para la siguiente carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña. Este rumor se hace más fuerte porque Fernando Alonso ha confirmado en el paddock que seguirá con el pin para el próximo año, y a Piastri, que es el piloto de reserva de dicho equipo, se le prometió un asiento para 2023. Esto sumado con que Williams está en busca de otro piloto, nos indica que es muy probable que estemos ante la última carrera de Nicolás Latifi. Por aquí te dejaré el análisis de lo que podría pasar con el canadiense y el futuro del mercado de pilotos. Ahora sí, vamos con lo que tienes que saber para este Gran Premio de Canadá 2022. Este circuito nos ha entregado carreras bastante interesantes en sus últimas ediciones, y es que después de casi tres años fuera del calendario debido al COVID-19, por fin lo tenemos de vuelta. En las anteriores carreras en Azerbaiyán y Mónaco, el principal atractivo era el duelo entre Red Bull y Ferrari, pero con el último uno o dos hechos por Verstappen y Pérez, la escudería austriaca ha tomado el liderato del campeonato con 80 puntos de diferencia sobre los de Maranello. Así que lo que más llama la atención es lo que sucederá entre estos dos pilotos, ya que Checo se encuentra en segundo lugar del campeonato con solo 21 unidades abajo de su compañero, por lo que este será uno de los principales atractivos de este fin de semana. Por otro lado, me gustaría decir que Ferrari podría complicarles la vida porque el alerón trasero que llevaron para Azerbaiyán les dio buenos resultados poniéndolos casi a la par de Red Bull en velocidad punta. Pero es que ni la propia escudería italiana se tiene fe, ya que Mattia Binotto ha dicho que ni siquiera está en sus planes ganar el Gran Premio de Canadá. No creo que Canadá sea una carrera que haya que ganar en absoluto, vamos a centrarnos en ir carrera a carrera e intentar optimizar nuestro potencial. Lo anterior fue mencionado porque Ferrari se quiere enfocar en la fiabilidad de su F1-75, ya que en Azerbaiyán Carlos Sainz tuvo que abandonar por un problema en su caja de cambios y Leclerc, a pesar de montar una unidad de potencia completamente nueva, tras la falla que lo dejó fuera de la contienda, el motor de combustión y el turbocompresor fueron insalvables, por lo que en Canadá tendrán que montar el tercer y último motor antes de penalizar y decidir si usar un turbo anterior o usar uno nuevo que lo haría penalizar 10 puestos en la parrilla de salida. Y así, es como Charles Leclerc parece tener una racha interminable de mala suerte. Al respecto, el Monegasco se mantiene optimista y dice que aún hay suficiente temporada por delante para seguir luchando por el campeonato tanto de pilotos como de constructores. Pero si me lo preguntan a mí, las declaraciones que hizo Mattia Binotto son poco afortunadas y es que si tu jefe de equipo te dice que no piensa en ganar, la verdad es que se escucha bastante desalentador, ¿no lo creen? Pero quién sabe, igual y Ferrari podría darnos la sorpresa este fin de semana. El Gran Premio de Canadá se corre en Montreal. Cuenta con 70 vueltas, una longitud de 4.361 metros para una distancia de carrera total de 305.27 kilómetros recorridos. Cuenta con tres zonas de TRS, las últimas dos de ellas prácticamente una tras otra y solo las divide esta sección conocida como el Muro de los Campeones, la cual será un verdadero reto para los pilotos. El récord de vuelta lo tiene Valtteri Bottas en 2019 con un tiempo de 1 minuto, 13 segundos y 78 milésimas. Anteriormente, este circuito se caracterizaba por tener que subirse a los pianos de forma agresiva para recortar las curvas y sacar algunas milésimas de tiempo, pero con los autos de este año con una suspensión muchísimo más rígida, será difícil poder hacerlo e incluso quizá pueda llegar a ser perjudicial para los monoplazas. Al igual que en Mónaco y Azerbaiyán, Pirelli por tercera vez consecutiva en la temporada, trae la gama más suave de sus neumáticos con los C3, C4 y C5. Pero a diferencia de la carrera pasada en Baku, donde también la carga aerodinámica y la adherencia con el asfalto eran bajos, aquí la exigencia en la frenada es máxima, sobre todo en estos tres puntos. Y es por ello que Pirelli ha bajado una libra de presión en sus neumáticos para buscar el mayor agarre posible con el piso. Además, el camber de los neumáticos traseros se sube de 1.75 a 2 grados, de igual forma para buscar mayor tracción en las ruedas al salir de las curvas. Por aquí te dejo los horarios para este Gran Premio de Canadá y si te gusta esta sección de noticias del canal, me ayudarías mucho haciéndomelo saber con un like o en los comentarios. Yo soy Luigi y nos vemos en la próxima.